Música Antes de que yo perdiera mi visión, mi familia veía mucho por televisión a Santa Fe y a millonarios y eran muy aficionados a millonarios Música De los dos llegamos a un acuerdo donde esto significa fuera de lugar, esto significa tiros de esquina Los jueces de línea, cuando hay un penalti, esto es un penalti Cuando hay un saque de banda, esta es la seña de saque de banda Cuando una persona se cae y le sacan tarjeta roja o tarjeta amarilla La posibilidad de Zeminski se acercó peligrosamente atento a Jerry Viva Y esa pelota que termina en un tiro de esquina, córneo Con las cabezas, dos y corto Y aparece el poderoso para Quintanito, por ese gobernador Quintanito ¡Vamos! 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 ¡Vamos!